Yo recuerdo que en ti me decías Nunca tenía el amor de esa mujer Hoy mi amor es malo y tan innato Hoy yo me muero y me besé Yo me partí con ella, no te hice caso Y en una noche de ese ser ya se fue Y me quedé solitado Y sabiéndome y caminaba diciendo Me he dejado por él, me he dejado por él, me he dejado por él Y te dejaste por amor si ya te lo sabía de chavales Sigue, 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 la joda, la joda Y me creyeron sobre cuando me contabas Sobre la triste historia de esa mujer Hoy mi amor es malo y tan innato Y me quedé solitado Y me quedé solitado Y sabiéndome y caminaba diciendo Me dejado por él, me dejado por él, me dejado por él Yo me dejado por él, me dejado por él, me dejado por él Opa, opa, opa Señor Movete chiquita, movete chiquita, movete ¡Arriba a sus corazones, arriba a sus corazones! El último, el comisario, organiza y nos colombra, bendita me lo ha mandado, un caserito contrario, con ellos comentarios pensando difícil que de, pero amigos ya me ve, lamentando en parejero, he regalado mi afero, y les estoy dejando ir a pie. ¡Gracias! ¡Gracias!